¡Uuuu! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a decir eso Bueno, esto es así Hoy es... Uy, no, yo no sé ni qué día es Hoy es domingo, hoy no, chicos Hoy es domingo 19 de marzo del 2023 Un día histórico para mí Porque voy a ver a Billie Eilish ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! Me estoy tocando la lagaña Nada Si me conocen a mí Fan número uno de Billie Eilish, love her Me compré su merch ¡Miren! Muy linda No la voy a usar hoy igual, la voy a usar mañana O sea, en mi vida cotidiana, no en el Lollapalooza Ah bueno, porque vamos a ir a Lollapalooza Eso es este vlog, esto es un vlog de Lollapalooza Con low energy Porque estoy muy cansado, chicos Yo no sé si es que yo tengo talasemia Pero no puedo más con mi vida No siento las piernas, mentalmente creo que tengo dos neuronas Pero bueno, no sé Todo sea por la morocha Encima justo hoy vienen un montón de personas que me gustan Y... ¡Plot twist! ¿Saben con quién vamos a ir? Con Valen Valen también ama a Billie Eilish Y yo le prometí que lo iba a llevar Entonces... ¡Vamos a ir! Nada, primero que nada vamos a hacer un preparándome Para ir a Lollapalooza Paso número uno Me tengo que bañar Mi pelo no debe entender nada Porque estos últimos dos días me bañé Dos días seguidos el pelo Y yo me lo lavo día por medio Pero pasa que como que hay tanta tierna en el aire Que me queda el pelo horrible Tipo a alguien más le pasa A mi lo que es esto Está seco A ver... Veamos con la toallita Con la concha And I was rolling far away Les cuento algo nada que ver Yo antes tenía un parlante Que se lo había robado a mi hermano Y... Yo cada vez que me iba a bañar ponía música Y escuchaba música a todo volumen Tipo el Lollapalooza era acá adentro Les juro por mi vida Y... Se lo llevo Un día hizo justicia y se lo llevo Y ahora bañarse es lo más aburrido del mundo Tipo... Anyways, me baño Yo iré así ¿Les gusta? No, bueno... Ah, pues estas toallas No se que onda Pero me gustan Bueno, esto es así Son las... Dos... No La una y veinticinco de la tarde A las dos en punto Yo estoy saliendo de mi casa Así que vamos a agilizar la cosa Encima el lunes me voy de vacaciones Y tengo que hacer la valija Y todavía no la hice Pero mis prioridades por ahora es Billie Eilish I'm sorry Les cuento algo muy gracioso Yo el año pasado decidí que iba a ir a Lollapalooza Lollapalooza Eh... Un... El mismo día que he tocado a Dolapalooza Tipo... Yo decidí que ir a ver a Dolapalooza Y fui Polémico Pero nada Creo que yo dije El año que viene Me van a invitar a Lollapalooza Y no solo me van a invitar Sino que me van a invitar al VIP Y yo A raíz de las manifestaciones Lo logré Uh... Tengo que agarrar un regalo Le voy a regalar un regalo A la chica que me consiguió las otras VIPs Que, o sea, es la chica de Sedal Pero igual, un amor Che, que está buenísimo el VIP Tipo... En realidad Sí, pero no Es un 50-50 Como que está bueno para no hacer filas Para comer ahí Estar tirado Tener sillones, todo lo que vos quieras Pero al mismo tiempo Para ver un show Yo prefiero estar toda la vida Entre la multitud Que estar tipo ahí parado Sin nadie que cante Y tipo, verlo por la pantalla Como que si es por mí Yo estoy tipo... No sé Anyways Bueno Let's get ready bitches Voy a tapar un poco la cara de muerto que tengo Que igual hoy estoy bien Nosotros hoy ya está peor Eh... Y mientras tanto hablaremos Como les decía El VIP está bueno Pero... O sea, si es por mí yo creo estar en la multitud Pero hoy no sé que voy a hacer Porque Tipo, yo quiero como que Valen vea bien a Billie Eilish Y siento que si estamos en la multitud No la va a ver bien Tipo, más que nada O sea, yo también Pero... O sea, amo igual Porque yo como que realmente quiero que Valen la pase bien Pero también yo la quiero pasar bien ¿Me entiendes? O sea... No sé No sé qué voy a hacer No sé si la voy a ver desde el VIP Que para los que no saben el VIP Es una plataforma que está en el medio Y podés ver tipo Los escenarios Pero el tema es que tampoco se escucha muy bien Sorry I said that O sea, no sé Ponele cuando tocó Rosalía Yo no la escuchaba una mierda Yo escuchaba al que tenía atrás Que me cantaba las canciones Y bueno, me guiaba Es muy divertido el Lollapalooza Una vez que vas a Lollapalooza Después querés ir todos los años Chicos... Qué loco que voy a ver a Billie Eilish Todavía no caigo Tipo... What the fuck? Billie Eilish Tipo... Billie Eilish y Ariana Grande son las únicas dos personas que me han hecho llorar con sus canciones ¿Me entiendes? Entonces imagínate Imagínate que yo no lloro mucho Uy chicos estoy chivando What the frick man? ¿Me ponen? ¿Me ponen el aire en esta casa? Pero bueno, dejando de lado eso La vida anda muy linda Últimamente estoy como re... Reflexivo, ¿no? Y yo digo... Chicos, hace 3 años empezaba la pandemia Nuestras vidas se iban cuesta abajo Depresión, ansiedad... Todo lo malo Y hoy en día es como que todo está muchísimo más lindo Y no sé... Y yo sabía que algún día iba a decir Esto me está enseñando a valorar más las cosas Y la verdad que las re valoro Yo lo repienso siempre que estoy ahí Tipo en Lollapalooza y veo a toda la gente tipo La multitud Digo esto hace 3 años era una ilusión tipo Era algo imaginable Inimaginable Y hoy en día es como... No sé... Valoren, chicos Valoren las pequeñas cosas Que ahí encontrarás el estado de este... Ah... Ya vengo Uh... ¿Quién es eso? Bueno, estaba re energético de la nada Ay, Dios Voy a buscar papel para sacarme el chivo Hablando de valorar las pequeñas cosas Eh... Me encanta porque en Lollapalooza siempre los conozco a todos ustedes Porque claro, yo encima nunca salgo de mi casa Entonces... No tengo mucha interacción Pero claro, cuando salgo y encima veo un lugar donde hay tantas personas Siempre alguien que me reconoce Y nada... Me da mucha esternura y me encantan Y encima... Son como siempre encuentros re lindos Tipo... ¿Sabes esto que es muy loco? A mí nunca me pasó tener un encuentro... Tipo algo como... Que diga... Che, qué situación incómoda Tipo siempre... Es buena onda... O sea... A veces tal vez hay personas tímidas Que es muy gracioso porque siempre viene alguien Y me dice tipo... ¿Se puede sacar una foto con vos? Y tipo... Sí, obvio... Pero... Después de eso nunca me pasó Nada de incómodo... Tipo nunca... Ah, me tiró una vez y me robaron un pico ¡Ah! Eso fue incómodo... Historias... Historias de... De mi... Bueno... Ahí estamos... Ya me tapé las ojeras... Me tapé un poco la cara... Que si alguien sabe de maquillaje y está viendo esto... Si hay que dar un tiro... Porque estoy usando concealer para toda mi cara... Pero... En mi defensa... Yo soy tan blanco que el concealer es tipo mi base... ¿Me entiendes? O sea... Es mi color... Pero bueno... Encima hoy tengo que estar coqueta... Porque hoy... Es el día que me toca ir al stand de Sedal... A hacer contenido... Porque Sedal me invitó... Ya les conté... No sé... Pero... No, hoy tengo que ir... Que igual ya fui... O sea... Fui ahí y me peiné y te peinan recopado... Está buenísimo... Tipo van y te peinan... Tipo ahí porque les pinta... Que... Estuve pensando que me quiero hacer... Porque como que... Al ser pibe... No pibe... Al tener pelo corto... No me pueden hacer muchas cosas... Pero creo que les voy a decir tipo... Háganme como... Tres... Tres de estas así... Y tirenme un kilo de glitter... Lo que ustedes quieran... Pero bueno... No sé... No sé si me gusta... Debería buscar en Pinterest... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué me pueden hacer... Porque re puedo ir con la idea... Y decirles... Che háganme esto... Corta... Menos educados... Claro que son todos con pelos largos... Me mata lo trolo que soy... Que me sale... Pongo Hair Looks Festival... Me sale... Gigi Hadid... Hailey Bieber... Selena Gomez... Tipo... Ay... Ojo... Ojo al piojo... Tal vez algo así... Sé que tienen benchitas... Benchitas así... Pinta... A mí me queda bien el pelo... Au... El pelo tipo... Como así agarrado para arriba... Ay... Me gusta... Y que me pongan... No sé... Algo... Puede ser... Lo tendremos en cuenta... Ay... Rosalía... Qué linda... Me arrepiento de no haberla... Ido a ver... A la multitud... Pero bueno... Es una linda... Chicos... Tengo la teoría... Que ella sería muy... Sería mi mejor amiga... Manifestándolo... Tipo... No sé... La escuchaba hablar... Y las cosas que decía... Y yo tipo... Podría ser yo tranquilamente... Bueno... No sé... Lo dejaré ahí... En manos de ellas... Les diré... Chicas... Confío plenamente en ustedes... Que me van a dejar linda... Y coqueta... Y que no me van a dejar... Bajo ninguna situación... Salir así... Mentira... Re hater... A mí se me sale un poco hater... Y no tiene nada malo... Bueno... Me voy a cambiar... Pero... Antes tengo que... Hacer una cosa... Tipo para Instagram... Así que... Me van a ver directamente... Con el outfit... Chao... Bueno... Tengo esta remera... Estas mangas... Y un chin negro... No hay mucho que explicar... ¡Uh! Muy importante... Para las energías... Estas en control de las energías... Chicos... El primer día... Fui desprotegido de energías... No me tapé el pubo... No me puse esto... Al otro día... Me dolió la cabeza... Estadísticas... No opiniones... Para mí me ojearon... Yo soy el típico... Que cree que vive... Tipo ojeado... No... No creo que vive ojeado... Creo que la gente me ojea... Pero mentira... Pero igual me protejo... Es chiste... Bueno... ¿Qué zapas me pongo? ¿Sabes? ¿Quiénes son las verdaderas? Y girls... Las que van a leer la palusa con Dr. Martins... Tipo... Si vos vas a leer la palusa con Dr. Martins... Estás en otro nivel de la vida... Tipo... Yo los amo eh... Los... Adoro los Dr. Martins... Son mi marca de zapatos favoritos... Pero... Yo no los puedo usar por más de tres horas... Porque siento que se me caen los pies... Pero creo que me voy a poner Dr. Martins... Ay... No sé qué hacer igual... A ver... Es que son tan cancheros... Pero al mismo tiempo tipo... ¿Lo vale? Me re... Tipo... Me arma el outfit esto... Oh damn... No sé qué hacer... Bueno... El que tenga miedo a vivir... Que no nazca... O que se pegue un tiro... Eh... Si... Vamos con Dr. Martins... Igual me voy a ayudar a otros zapatos para manejar... Porque... Es una paja manejar con Dr. Martins... ¡Bueno! ¿Quién está listo para ver a la morocha? Yo... Chicos... Qué emoción... Llegó el día... Ha llegado el día... ¿Cómo te sentís Valen? Feliz... Feliz... Igual no solo hoy toca Billie Eilish... Sino que también tocan... Personas que me gustan mucho... Toca... Conan Gray... ¿Lo conoces? No... 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 Pero igual canto un montón además de esas... Después... Eh... María Becerra... Que últimamente estoy fan... Tipo... Me escuché el último álbum y me re gustó... Después... Lil Nas... Me encanta Lil Nas... ¿Cómo estás? Sí... Cómo... Ay... Así que nada... Hoy es el mejor día de los tres... Para mí... En mi opinión... Y en mi defensa... Y mi... Para ahí... Canta alguien más si no mal me equivoco... Que me interesaba... Hola... ¿Cómo estás? See you later... ¿Nos dirás que el próximo año sale... Viene a... Ariana? Yo creo que me puedo llevar a desvanecer... Igual yo prefiero verla en un concierto privado... O sea... ¿Me entendés? ¿Por qué no? En el Lula... ¿Lula? Lola... ¿En el Lola? Sí... ¿Y por qué es diferente? Igual o sea... Si llega a venir a Ariana Grande... Yo realmente ahí... No me importa nada... Me pongo en la valla... Pero me pongo a acampar el día anterior... Y... Que no me pegue con su colita de pelo... Yo no voy a ser feliz... Pero bueno... No sé... Esperemos... Vos no creo que venga Lola... Llega a venir... Yo creo que me puedo llegar a morir... Les aviso desde ahora... Para que lo tengan en cuenta... Tenemos que irnos... No... Bueno... Ya llegamos... Les voy a mostrar lo mejor de todo esto... Que el baño tiene aire... Esto me supera a mí... Que el baño tenga aire... Puedo vengar acá... Este rostro azul... Perdón... Bueno... No, no... Ya está bien... Tranqui... Gracias... Eh... Pero bueno... Nada... Nos comienza una crepa... Nos tomamos una coquita... Todo divino... Me olvidé contarles... Pero... Vine a peinarme al stand... Y... Miren como... Miren una camarita para que grabe... Y Valen se está haciendo alto look... Valen... Mostrales... Canchero... Que divertido... Estás detonado... ¿No? No... Bueno... Estamos esperando... A que Valen se coma un ramen... Porque el jeje quería un ramen... Como quieras... Así que nada... Estamos esperando... Y después de esto... Varia Becerra... Y después... Billy Eilish... Uh... Hay chicos... Un chico me regaló una remera de lindas... Un amor... Rey... Le mandamos un beso... Un amor... Un amor... Bien el mismo... Y aéééééh... Y aééééé... Mas no me voy a acceder... Taba de estoy girl... Y aééé... Un mundo con 30 años... Y aéééé... Un mundo con 30 años... Saga que voy a caer... Subtitulación comenta... T estaba a quedarme... Acerca de las últimas 3 horas de mi vida Chicos, no lo puedo creer Billie Eilish me voló la tanga Literalmente No sé, a mí me agarran una sensación Re fea después de los recitales Es como, wow Las conocí, entonces no sé Pero bueno, nada ¿Qué contarles, loco? Muy divertido todo Hoy fue mi día favorito, lejos O sea, me encantó Siento que este vlog es medio cualquier cosa Pero porque, no sé, estuve muy en una Pero, nada, no sé chicos Realmente el mejor consejo que les puedo dar en la vida es Vayan a la palusa, tipo Pagás lo que sale un recital promedio Y tenés a 80 artistas, boludo Es tremendo, no sé, a mí me vuelo a la cabeza En fin, espero que les haya gustado No puedo más con mi vida Si antes ya estaba cansado Pero chicos, en serio, no puedo ni Formular un pensamiento, tipo Todo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en automático Semi fanático Chiste Pero bueno Ahí chicos, me puse la remera que me regaló el chico Un chico me regaló el merch de Lil Nas Un amor Le mando un beso y una gracia enorme A todos Pero a ese Especial Bueno, nada Los amo, chicos Y los quiero un montón Y gracias a él por invitarme Me encantó conocerlos A todas las personas que me saludaron Porque está muy lindo todo Y nada, eso Les mando un beso y una gracia enorme Cuídense mucho Y vayan a seguirme en Instagram Que cuando vean este video Yo voy a estar de viaje Y voy a subir cosas re divertidas en mi viaje Chao Los amo Y gracias por saludarme Si me saludaron Me encanta conocerlos Chao 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 Chao